¡Cobretito! ¡Muy bien! ¡Eso está bueno! ¡Ahí está! ¡Nueve! ¡Ahora vienen las de dulce de leche y patatas! ¡Sí, está! ¡No, ni loco! ¡Mi mamá! ¡Cuco! Compañerita, qué callada, qué tímida, ¿no? ¿Nelly? ¿Nelly? ¿Cómo estamos? ¡Fabelita! ¡Feliz Día de la Primavera para todas, Elcita! ¡Siempre simpática! ¡Normi! ¿Cómo andás? ¿Estás bien? ¡No digas! ¿La conoces es esa chica? ¡Oh! ¿Qué tal? ¿La conoces es la rubia? ¡Sí, yo saqué el turno! ¡Hola! ¡Mirá cómo le quedó el dedo! ¿Sabés por qué fue? ¡Que te diga la verdad! ¡Me lo quiso! ¡Tac! ¡Mirá, Carlito! ¡Mirá, Carlito! ¡No es Jiménez! ¡Ahí está! ¡Miguelito! ¡Mirá, Chida! ¡Mirá, Miguelito! ¡El profesor Reu! ¡Según Camilo, eh! ¡Cancho! ¡Mirá! ¡Mirá, eh! ¡Mirá, eh! ¡Pero relatá! ¡Mirá, relatá! ¿Y qué digo? ¡No, estoy relatando! ¡Camelo! ¡Mirá, mirá cómo ha dejado Camelo! ¡Mirá, es impresionante! ¡Mirá! ¡Qué lindo que me quedó la Chubita, es! ¡No le haces cosquillas, la... ¡Hoy me afecté! ¡Y acá, mi amigo! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá cómo está el Dani! ¡Mirá! ¡Él la las ha hecho siempre! ¡Mirá, a ver qué hace todo! ¡Acá lo tenemos Raúl! ¡Mirá, Raulito! ¡Mirá, eh! ¡Fijate! ¡No entiende nada Raúl! ¡Qué grupo de pervertidos! ¡Mirá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Y Robertito? ¡Mirá, Robertito! ¡No! siempre no, que recién empezamos después terminamos no sé dónde ya vamos cortando y quien los saluda bigote bien pa' vos para salir en onda ahí está feliz primavera para todos, 21 de septiembre del 2017 en casa de Cachureti Bárbaro, genial nos vamos